Hola, hola brillas como una estrella Hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? feliz navidad bueno, aún no es navidad pero, 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 pero falta poco hoy te voy a relajar con un ASMR clásico de tapping scratch para ti para ti para ti para que te relajes te relajes te relajes con objetos navideños objetos navideños navideños este sonido me gusta mucho también tapping scratch y este que no recuerdo nunca el nombre este sonido he traído por aquí una caja con los adornos navideños algo por ahí que se está moviendo con los triggers con los triggers de este vídeo son los adornos del árbol con los aplicos así para decorar ya chau ahora iré cogiendo algunos y haremos ASMR con ellos que me apetecía mucho un ASMR así más clásico que le llamo yo que echaba de menos estos micros estos micros estos micros estos micros como les llamo yo en Twitch mis directos por aquí rode 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 chiquitos 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 así que si os gusta Y ahora dejadme vuestro like y me lo comentáis Gracias por todos vuestros hermosos comentarios Ojalá podréis responderos a todos Pero os leo Quieres de pañigüey Si tenéis alguna idea para otros vídeos Pues podéis dejármela también ¿Voy a servirte el agua? Si Yo utilizo auriculares para disfrutar de estos cosquillosos Trígalos, trígalos, trígalos Trígalos, trígalos, trígalos Relaxing, relaxing, relaxing Trigger Sounds Es un calcetín de estos que se ponen en la chimenea ¿Sabes? Calcetín, 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 calcetín Calcetín, calcetín 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 Calcetín, calcetín, calcetín Calcetín, calcetín Si esto es una campanita Campana Tiene angelitos Angelitos Matches Textes Aquí Lecka Ahí Te ании de Gracias por ver el video. Ahora te sirvo. Un vasito de agua, ¿no? ¿Me has dicho? Un vasito. O imaginemos que tenemos un árbol. Yo te paso los elementos y tú los colocas. ¿Ves? Colocándolo. Será el primero. Y esta bolita también. Me he puesto el jersey navideño. Sí. Tiene unos asos polares y arbolitos. Y los típicos estampados de navidad. La flor. Un cupito de nieve. Creo que es la flor. No. Está en navidad. De noche muy. La más típica para regalar. En navidades. De pascua. Flor de pascua. Creo que sería. Tiene un par de nombres. Tiene un par de nombres. Entiendo que estarás utilizando auriculares, ¿no? Para disfrutar más de estos sonidos. 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 Bien. Te sirvo agua. Sonidos. Y como el rojo es el color por excelencia de la navidad, pues es como la otra versión que ya conocías, ¿no? De esta tacita. Pero, 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 pero en rojito. En rojito, 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 rojito. tic 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 luego pongo aquí tic 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 vale, este el rojito tu asito para ti 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 si quieres más me voy a hacer otro a mi este es mi vaso y lo apoyaremos aquí lo apoyaremos aquí si 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 sigamos sigamos esto es una velita una vela muy muy bonita nunca se ha usado pues porque es como eso que no quieres perder este esta ilustración que hay es muy especial y es pues la decoración una vela y al tener estas ilustraciones pues tienen relieve también así que también tienen un buen scratching un buen scratching estoy pasando la mano por el árbol el árbol que tal a ver como suena este edificio de aquí y el tejado de las casas 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 tejado, tejado los la gente del pueblo que está todo nevado que está todo nevado no parece el típico sitio donde vas a esquiar hay esquiar patinas sobre hielo ¿sabes? por esta zona y hablando de velas que te parece que te parece que te parece si encendemos una encendamos una velita adivina el color no es muy difícil rojo rojo el color el rojo y el verde es como los colores de la navidad ¿no? y el rojo lo suelen combinar mucho con el blanco vamos a ver aquí está raro rojo ru rojo 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 rojito vamos a encenderla y así queremos un ambiente más relajante 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 a ver si os gusta este estilo de vídeos si queréis que usen más estos micros los ro de chiquitos 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 que les llamo yo por aquí los ro de chiquitos déjame tu like y puedes comentármelo con un comentario gracias mil mil gracias por todos vuestros hermosos comentarios que me dejáis siempre no me da tiempo responderos a todos pero os leo y mil gracias en serio por vuestro amor 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 es que este estilo de vídeos así más soniditos sin roleplay lo hacemos más por mis directos en Twitch y aquí está para que nos relajemos y establezcamos una pequeña y cálida conexión entre nosotros y crear un ambiente aún más relajante más relajante 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 rostrita buena idea a frutos del bosque a frutos del bosque voy a ponerla en el fondo vale junto a Hedwig y Lumière no se ve está segura, está apoyado en un libro pero antes de que te pongas ahí a comentar la velita no 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 vamos a ver mecanitas todos estos elementos son para decorar el árbol los de la cajita son manzanitas toma coloca esto en el árbol yo tengo mientras te voy haciendo soniditos con estas estas que con esas manzana 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 ch ch... ch... aquí a ver, de arriba abajo a ver, por este por este por este por este por este las ojitas los ojitos las 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 suena bien, ¿a que sí? creo que mi perrita está por aquí caminando un poquito para crear ambiente realmente realista colocalas en el árbol espero que me las quito del dedo bien, más cositas ahí tomo a mi el fast me gusta mucho por periodos cortos de tiempo pero coloca este también si mira este mira este es de cristal así que tiene un sonido súper 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 diferente te lo acerco para que veas la ilustración este está pintado a mano es un una vela ves y es de cristal tiene pequeñas motitas o como copitas de nieve o algo así aquí fíjate que hermoso hay que tener mucho mucho cuidado con estas bolas porque es de cristal que no se caiga no se vuelve porque no se vende con el árbol toma con cuidado con cuidado hay cositas estos elementos que son regalitos colgantes que los cuelgas, ves que tiene un ganchito y las cuelgas también igual que las manzanas pero versión regalitos estas decoraciones son de mi madre no sé, desde yo creo que mucho antes de que yo naciera las tiene no sé creo que esto es muy casquilloso al ser un sonido tan agudo una cosa que también te enseñaré toma, cuélgalo es que hay un montón de mira se rompen de estos como con ilustraciones dibujitos de muñequitos muy cute este era un calcetín con un osito pero se se rompió se rompió ves y estos estos no sé de qué como de qué están hechos parecerían como un medio de no sé, es que no sé cómo se llama este material pero suena súper diferente parece como de papel estás no les ocurre nada se cae el suelo tiene un sol y una luna es esto es 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 tú o es 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 otra vez otra vez que me gusta también que 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otro más Mira otro regalito Y luego tenemos estos adornos que son muy bonitos un caballito con regalitos debajo unos angelitos que están tocando alguna canción con alguna canción navideña un hermoso árbol esto es muy bonito estos son muy frágiles que si se te cae pues se pueden romper fácil como este corcetín de la chimenea pobrecito se ha roto se ha roto se ha roto se ha roto toma cuélgalos toma cuélgalos estos a ver los de hoy ya los vas colgando estos son de un estilo diferente pero también son como de un material especial o sea se notan de buena calidad de hecho estos también se pueden romper pobrecitos se le han caído a este las orejas a este ratoncito están intentando abrir una nuez esta nuececita de aquí aquí con una garrapadora con una garrapadora garrapadora lo ves y esta ratoncita es súper bonita mírala qué mona que es y luego tenemos este ratoncito que está llevando los regalos como si fuese papá noel mira los regalitos mira los regalitos lleva aquí la bolsa la bolsa con los regalos y eso va sequeando yo ¿Vale? Ya, aquí tenemos un estilo de adornos de Disney con Mickey, con pato Donald, Mickey 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 con regalos, vestido de papá noel aquí con el coche coche coche, pone Merry Christmas y aquí está Minnie, como un angelito está poniendo una estrella estrellito, estrellito, estrellito estrellito estos son de plástico así que no corren tanto peligro como los otros scratchy, scratchy vamos a por más ya has colocado los otros si pues toma te doy más para que los coloques los debo aquí ay mira, una campana bueno, esta también que es muy bonito este adorno si, lo ponemos te los dejo con los de porcelana cuidado eh, que se rompe el medio y esto es la escoba es para colgar hacia la puerta sabes chica ok, ahi todo ay ay ayeh ay las malas vibras chica 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 clica, clica, clica clica, clica, clica y estos son unas plantas secas que no te estoy a decir exactamente cuáles son pero no sé, quizás sería con unas con las que antiguamente se hacían las escobas o sea, porque esto podría esbarrear perfectamente te lo enseño de cerca para que puedas verlo mejor el material este bueno, estos son flores o unas ramitas secas de alguna planta ramitas secas de una planta 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 ... ¡Suscríbete! 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 De los de porcelana ¡Suscríbete! 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 y otro ratoncito Otro ratoncito Pero este va en un cohete En un cohete Este queda muy bien Porque parece que vaya volando Queda muy chulo en el árbol Bien Os dejo aquí Esta bolita de nieve No tiene como que ver con la navidad Pero como que yo lo asocio Estas bolas de nieve Y quería mostrártela Que hacía mucho mucho Que no la veías Están muy bonitas visualmente Otra cosa que poco tiene que ver Con la navidad entre comillas Bueno Es esto Es una varita De Harry Potter Pero yo asocio Harry Potter Al menos La primera película Con la navidad Por eso yo como especial navidad El año pasado Os hice un roleplay De Harry Potter Abriendo los regalos Y eso Un roleplay Como si fuese Hermione Que en aquel entonces Me corté el flequillo Y Ojo que tenía un aire ¿No? Ese look De Hermione O Hermione Así que te voy a entregar Tu varita No sé cuál es Es tu varita Tú tienes que saberla Qué aspecto tiene Tu varita Tu varita Solo la verás tu Será como tu regalo de navidad Mi regalo para ti de navidad Así que te hago entrega de tu regalo para ti Espero que te guste Bueno, vamos a ver Decoración del árbol Decoración Y ya te aseguro que te empieza la entrada del sueño Así que si intentas dormir Ahora empezará Esa parte Extremadamente relajante ¿Cómo estabas? ¿Te vas relajando? Y Pues esto Va a encantar No 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 ¿Qué pasa esto? ¿Qué hernalda? ¿Cómo se puso el pelo? ¿Qué pasa? 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 este ha sido el Trigger Especial el Trigger Especial y aquí tiene un sonido muy 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 particular y claro, no puedo hacerle nada, ni scratching, ni tapping tiene un sonido propio espero que te haya gustado voy a poner así hay más objetos que tienen un sonido especial vale por ejemplo los cascabeles los cabeles cascabeles 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 tengo unos más pequeñitos con un sonido más bonito, no? a ver a ver si no ah mira, los he puesto por aquí detrás de este muñeco al muñequito se puede darle scratching a esta nieve ficticio que es como una especie de algodón se siente como algodón pero consistente miradle es muy mono el pobre ya tiene muchos años tiene aquí su bufanda su nariz su nariz su nariz su nariz y el sombrero con un estampado prácticamente idéntico al de mi sudadera no crees? se parecen mucho su nariz ay, que gusto despachurable su sombrero su sombrero su sombrero su sombrero su sombrero espero que se esté gustando claro, como suele hacer tantos roleplay pero creo que me ha quedado un fondo precioso con la cara cu 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 jeje tengo dos estos son los cascabeles que te decía tiene unas piñas en los extremos y cascabeles a lo largo del hilo del hilo los españoles tienen unos 10 segundos de los sismos de los sismos esto puede ser el hilo que está hecho por lo que sea el hilo ¿Qué es esto? Un penis Un penis Un penis Un penis Tengo una más grande Pues estas Están como nevadas Con nieve Estas de verdad Las recogí en el bosque Y me las traje a casa Porque adoro hacer sonidos con piñas Y estas las suelo tener Por ahí al fondo Decorando junto a Hedwig Que ahora está en La camita La camita Comenta 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 Vamos a llevarlo Era para enseñártelo Scratching a madera Que sé que nos encanta a muchos El sonido De la madera Muchos sonidos Y tiene esta parte Peludita Lovely Con pelito con pelito Suavecito Suave 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 renov ¡Suscríbete! 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 Nos vamos elegante relajando relajando cada vez más cada vez más y más suelta el aire despacio suelta el aire despacio suelta despacio 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 inhalando calma y exhalando todo lo que no necesites suelta el aire despacio volcamos fuera inhalamos calma y exhalamos en este momento seleccionando volcamos desplazado y desplazado volcamos disfrutando de este precioso momento junto a mi despréndete de todo lo que no necesitas aliviándote en el acto exhalar exhalar lo haces muy bien lo haces muy bien lo haces muy bien lo haces muy bien la calma está en ti está en ti la calma está en ti la calma la calma está en ti te rodea rodea todo tu cuerpo y el sonido de estos cascabeles de limpia está muy bien muy bien muy bien los sentimientos muy bien los sentimientos muy bien ahora voy a tocar a poner la estrella al arbol de navidad aunque por estrella ya estás tú brillas brillas como una estrella brillas como una estrella brillas como una estrella brillas como una estrella brillas este árbol está hecho de papeles pequeños trocitos de papeles y 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 bien ponemos esa estrella recuerda que vales muchísimo no dejes que nadie que apague tu luz pequeña estrella que nadie que nadie 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 que nadie apague tu luz 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 vales muchísimo vale vale que nadie apague tu luz que nadie apague tu luz esto es como el árbol de la vida este sería tu esencia, tu luz, la estrellita que emite luz que nadie te la apague si esto podría ser todo el camino de la vida todas nuestras experiencias, nuestras historias están aquí en estos papelitos en estos papelitos papelitos hasta que llega arriba del todo hasta que llega arriba del todo 8 donde esta la estrella? la estrella, la estrella, la estrella la estrella la estrella te quiero mucho te quiero mucho y tu también te quieres esta estrella eres tu te quiero mucho vamos a colocarla el último elemento del árbol el último y el más importante y el más importante eres tú tú eres lo más importante en esta vida tú 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 que paséis unas bonitas fiestas hermosos hermosos y hermosas hermosas mis dragoncitos mis dragoncitos que huelan estas mágicas tierras os mando muchos besos y en especial a los miembros del canal mil gracias por apoyarme gracias dragoncitos 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 os mando mucho amor como siempre desde aquí desde mi habitación os mando mucho amor cuídate mucho cuídate mucho y siempre que quieras relajarte 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 siempre que quieras relajarte relajarte aquí acude a mi siempre estaré para ti siempre que lo necesites aquí estaré para ayudarte a calmarte y a que te sientas a gustito y visitemos y visitemos hermosos hermosos lugares juntos hermosos y mágicos lugares descansa si vas a dormir descansa descansa mucho descansa mucho descansa mucho descansa mucho descansa mucho descansa mucho mi pequeña estrella estrella preciosa y brillante esplandeciente no dejes de brillar me lo prometes que es todo no es todo que se se des 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 Y ya está.